Dinero, nunca lo veo, mucho telede, mucho bla 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 Bueno y aquí tenemos un debate con Tuta para ver si es hembrita o varón Pero Dimitra que dice que es infalible, jamás ha fallado cuando diagnostica un género, ¿verdad? En la barriga de una embarazada dice que es varón, que si quiere que ni se haga la sonografía La calle 96.3 en Bonao, la emisora que está arrasando Del Circuito Telemicro, aplauso para la calle allá a la gente de Bonao, preciosa en la Villa de las Hortencias Tenemos un público muy florido, queremos aprovechar este tiempo y darle una felicitación de cumpleaños Para Andri Yulisa Sosa Cornelio, que hoy está de fiesta de su día de días ¿Cómo que? ¡DJ! ¡No! ¿Y cómo es que no me lo habían dicho de manera más especial? Que DJ está de cumpleaños, cuidado si eso es un truco Bueno, tú lo dijiste, pero a mí no me lo habían dicho ¡Celebra tu cumpleaños! Pero dale su camarazo, caramba, Dios mío ¿Qué? Todos los días DJ, di la verdad, rodilla te jura por Dios que es de verdad que cumples años Bueno, esta es la diversión de la familia de la opción de las doce Señores, ahí está el próspero empresario Jacinto Santana y Loreto también Viendo nuestro programa, así que vamos a darle un espacio, un aplauso especial Para esos empresarios atomayorenses que están echando para adelante Que han hecho también de esta provincia pujante Bueno, quiero recordarles a las mujeres y a los caballeros también Y decir, no, bueno...